Si pudiera quedarme callado, si pudiera coserme los labios No diría tan alto y tan claro, que yo no quiero olvidarte Dice que no, ella no está Y si pudiera gritarles que mienten Que lo llevamos respeto en la frente, que todo es distinto Y te esperaré, tú no te alejes La razón que hay en mis ganas Puedo echarme atrás, no sé Puedo, pero no lo haré Y esta vez Y esta vez yo te diría Que no hay viento que se lleve Que no hay nadie que lo niegue Que yo soy de ti Y esta vez Y esta vez confesaría Que no duele la caída Que se cierren las heridas Y todo es por ti Y aún nos queda ese plan imperfecto Y esas ganas de vernos a eso Y el idioma que tú y yo sabemos Que no puedo, no eres mío Y te esperaré No te alejaré No te alejes Una cosa de mis ganas Puedo echarme atrás, caer Puedo, pero saltaré Y esta vez Y esta vez Y esta vez yo te diría Que no hay viento que se lleve Que no hay nadie que lo niegue Que no duele la caída Que no hay viento que se lleve Que no hay viento que se lleve Y todo es por ti Todo es por ti Todo es por ti Todo es por ti Y esta vez 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 yo te diría Y esta vez Y esta vez Y esta vez Que no duele la caída Que se cierran las heridas Y todo es por ti Todo es porque de la mujer Todo es porque